Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Xiaomi Redmi 9 AT. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la primera pestaña sobre el teléfono y aquí pulsamos Nombre del dispositivo y aquí podemos editar el nombre pulsamos aquí arriba a la derecha y ahí está con ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!